Juego para el PC que costaba 60 euros He pagado 64 ¿Qué porcentaje de descuento me han aplicado? ¿Cómo lo has hecho? Y te da Esto es lo que has pagado Si quieres saber la parte que te han descontado Tienes que hacer 100 menos 80 O sea que te han descontado el 20% Y eso es lo que nos has puesto Otra vez las prisas Lee lo que te preguntan y escríbelo Capichi O sea que sabes hacerlo pero no lo haces Porque ¿Por qué? Porque tienes prisa ¿Qué prisa tienes tío? O sea que aunque te pases lo que te ganas ¿No? Gracias.